Arriba Ché Arriba Ché Arriba Ché Arriba Ché Venga guano caballero, venga guano Estamos en el caballete y hay que acabar temprano Vamos compadre, primo, patado humano Venga flauca Arriba Ché Venga guano caballero, venga guano Estamos en el caballete y hay que acabar temprano Apurece compañero, parece que va a llover Si no acabamos temprano, que tú verás que tú vas a ver Venga guano caballero, venga guano Estamos en el caballete y hay que acabar temprano Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero ya no lo quiere soltar Yo tengo una mujer que cuando coge el dinero ya no lo quiere soltar Cuando llego del trabajo ella me empieza a besar Y diciéndome así papito Cuando llego de candela, candela, borro chapeao Pronto aflojará el dinero, como el Macao Suelta su meterero, como el Macao Como el Macao Vamos a darle candela, como el Macao Para que suelte la plata, como el Macao La candela, candela, como el Macao ¿Qué le pasa a mi mulata? Mira, todo lo tiene agarrao Dame para acá una plata, si mi mujer es un Macao Como el Macao Candela, candela, como el Macao Quiero mucha candela, como el Macao Hay que darle candela, como el Macao Quiero ir a Mariana, mira No tengo ni para el puente, ¿qué dirán de eso la gente? Si mi mujer es un Macao Como el Macao Como el Macao Candela, candela Como el Macao Quiero mucha candela Como el Macao Si le pido un cigarrito, mira Me dice, me lo he fumado Viene y me brinda un cabito Si mi mujer es un Macao Como el Macao Candela, candela Como el Macao Quiero mucha candela Como el Macao Hay que darle candela Como el Macao Va de candela, muchacho A Silvone DJ DJ Hanwell Se usaron muchas claves En la guerra de independencia Que servían de confidencia Fíjense en estos modales Y si llegaba un guaguiro A bailar a un guateque Y si colgaba el machete Sabía bien del enemigo Y entonces le preguntaban El caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso Y no me deja pasar Andando Caimán, aé, 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 caimán ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso Negra Y no me deja pasar En solares y casinos Pastelles y los juzgales En todos esos lugares Se usaron siempre el costeino Andando Caimán, aé, aé, caimán ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso Negra Y no me deja pasar Es un baile oriental Nacido en lucha bravía Que libró la patria mía Con hombres como el titán Arriba, aé, aé, caimán ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso Negra Y no me deja pasar Sarandonga Y no vamos a comer Sarandonga Y en el alto del puerto Sarandonga Uñame con bacalao Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga Chiviricuchivir Sarandonga Oye lo cantar Sarandonga Yo no como la judía ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes Así no Yo no como la judía ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes Así no Y después dice la gente ¿Qué cosa? Primo come bobería Sarandonga Y no vamos a comer Sarandonga Sarandonga Uñame con bacalao Sarandonga Chiviricuchivir Sarandonga Oye lo cantar Sarandonga Cuando yo tenía dinero ¿Qué cosa? Me llamaban Don Tomás Así no Cuando yo tenía dinero ¿Qué cosa? Que me llamaban Don Tomás Así no Ahora como no tengo Me llaman Tomá na más Y voy bien Sarandonga Y no vamos a comer Sarandonga Uñame con bacalao Sarandonga Un hongri muy sabroso Sarandonga Chiviricuchivir Sarandonga Y no vamos a comer Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Un arroz con judía Sarandonga Oye lo cantar Sarandonga Sarandonga Y no vamos a comer Sarandonga Arriba, biché Ay, sarandonga, ay, nos vamos a comer Sarandonga, un pondrí muy sabroso Sarandonga, óyelo cantar Sarandonga, ay, 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 sarandonga Arriba, biché Sarandonga, sarandonga, sarandonga Sarandonga, sarandonga Rompelo Sarandonga, sarandonga, sarandonga Ay, sarandonga, sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga En el alto del puerto Sarandonga Púñame con bacalao Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga, chibiri, cuchibiri Sarandonga, óyelo cantar Sarandonga Ay, 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 sarandonga 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 Ay, 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 sarandonga Hopla Sarandonga Yo traigo mi son de oriente De la loma del caney Si quieres yo te lo enseño Para que lo aprendas bien Tienes sabor a mamey Tienes sabor a mamey Amando de mismo chuelo Fresco como el arroyuelo Que cruza por mi batey Tienes sabor a mamey Amando de mismo chuelo Fresco como el arroyuelo Que cruza por mi batey Misón tiene sabor a mamey 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 Ay, mamey de mis amores Aquí te quiero cantar Eres mi tierra natal Una del bravo mambí Y por eso que yo aquí Nunca me podré olvidar Misón tiene sabor a mamey Misón tiene sabor a mamey De un cusco más seco sella La rica piña mamey Mango dulce como miel La guayaba en mamey Porque misón es sencillo Tienes sabor a mamey Misón tiene sabor a mamey Misón tiene sabor a mamey Si quieres bailar misón Búscate una bonetera Que se atiende en la cadera La soltura del caray Porque sabes que te detesto Tienes sangre de somera Misón tiene sabor a mamey 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 Sabor a mamey Mi som tiene sabor a mamey Sabor a mamey Misón tiene sabor a mamey Misón tiene sabor a mamey Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Todos los bomberos que quieran gozar Que traigan los cueros Para Guarachaca y Candela Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Allá en el batey, yo te voy a esperar Pa' formar la fiesta, caramba, con el mayoral Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Este es mi rumbón, de ritmo caliente Sabroso y dulzón, que alegra a la gente Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Mamá se quema la malla, mamá se quema el cotón o candela Preparen candela, pa' afinar los cueros Mamá mira que me quemo, mamá se quema el cotorro o candela Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Amén candela, pa' afinar los cueros Preparen Candela Pa' al final los vuelos ¡Candela, Candela! ¡Arriba, Gichén! ¡Candela, Chico Jiménez! ¡Candela, Vino Cacho! Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa Que después del vacilón ella se ponga melosa Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa Que después del vacilón ella se ponga melosa Nena, ay nena Si tú no me quieres moriré de amor Nena, ay nena Si tú no me quieres moriré de amor Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa Que después del vacilón ella se ponga melosa Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa Que después del vacilón con una nena sabrosa Que después del vacilón ella se ponga melosa Nena, ay nena Si tú no me quieres moriré de amor ¡Arriba, DJ! Nena, ay nena Si tú no me quieres moriré de amor Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa 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 Ahí, ponte vacilona Arriba DJ Ey, yo quiero vacilar Quiero un vacilón Yo quiero un vacilón Ay, nena, quiero un vacilón Yo quiero un vacilón Nena, ay, nena Candela como el macabro ¿Qué le pasa a mi mulata?